Hay personas que realmente tienen dones extraordinarios. Hay personas que realmente van más allá de lo normal, más allá de lo habitual, y que son capaces de hacer cosas que se salen del molde, literalmente. Son personas con dones espirituales. Hoy vas a sumergirte en un viaje donde vas a descubrir no solamente cuáles son esos dones, sino si tú tienes alguno de esos dones, y te aseguro que te vas a sorprender. También, al final del vídeo, te voy a hacer un regalo que te va a dar una revelación sobre cómo funciona el mundo, el universo, y te va a dar muchísima claridad de qué haces en este mundo y qué has venido a hacer aquí al mundo y cómo puedes expandir todavía mucho más ese potencial que es ilimitado. Así que si estás igual de entusiasmado que yo por aprender todo esto y saber si tienes esos dones espirituales y qué es lo que tienes que hacer para expandirlos y para hacerlos crecer, entonces déjame aquí abajo un comentario y ponla Soy un alma imparable. Suscríbete a este canal de YouTube también, Laín García Calvo, si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, te animo a que vengas a YouTube y que pongas Laín García Calvo y me busques, porque ahí tienes todos los vídeos ordenados y es donde tienes realmente todo el orden en todos los vídeos que voy haciendo. Así que nos vemos también en los siguientes vídeos, acuérdate de suscribirte y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy, muy, muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en la mente maestra. La mente maestra es el máster de entrenamientos, porque hay varios dentro de la mente maestra, donde enseño a expandir todas las capacidades precisamente, pero sobre todo la capacidad de la manifestación. Es decir, manifestar todo lo que deseas tu realidad con la mente, porque todo empieza en la mente y el universo es mental. Quien domina su mente, domina su mundo y es la capacidad más importante que tenemos el ser humano y no nos la están enseñando ni en la escuela ni en la universidad. Y de hecho, hay mucha evidencia ya hoy en día, hay mucha evidencia científica de que realmente eso es así. Te podría hablar de miles y miles y miles y miles de experimentos, muchos de ellos publicados en PadMed, que es la base de datos científica. Básicamente es cuando un experimento está probado por la comunidad científica, lo proyectan en esa base de datos que se llama PadMed y que está online, disponible para todo el mundo. Y te digo esto para que tu mente lógica y racional no interfiera en el proceso de aprendizaje de todos estos principios. Si quieres saber más sobre la mente maestra, te voy a dejar aquí abajo un enlace en la página web para que te vuelvas uno de mis estudiantes y uno de mis alumnos y vayas un paso más allá. Y ahora vamos a explorar cuáles son esos dones espirituales o cuáles son esas cosas extrañas que experimentan las personas que tienen dones espirituales. Te recomiendo que tomes un papel y un bolígrafo y tomes nota de cada uno de los que te voy a decir a continuación. Y recuerda que al final del vídeo te voy a dar una revelación que te va a ayudar a entender muchísimo más el proceso en el que te encuentras ahora mismo. Vamos entonces ya sin más preámbulos ni más dilación. Vámonos con él primero. Te digo, estoy entusiasmado para que aprendas esto. Pues uno, la búsqueda de una realidad oculta. Todas las personas que tenemos un don espiritual, muchas veces desde muy, muy, muy pequeños, empezamos a... nos damos cuenta de que el mundo es más... algo más o va más allá de lo que percibimos a través de los sentidos. O sea, y te haces preguntas. Tiene que haber algo más. Sé que hay algo más. Todas las personas que tenemos esos dones nos damos cuenta de que existe un mundo que al principio no sabía cómo llamarlo, ni siquiera sabía que... pensaba que estaba loco yo, literalmente. Pero luego estudiando la historia de la humanidad, me di cuenta de que los grandes maestros espirituales de todos los tiempos hablaban de ese otro mundo. Jesús de Nazaret le llamaba el reino. Platón, 500 años antes de Cristo, le llamaba el mundo de las ideas. Los yoguis, que tienen la ciencia más antigua espiritual, con los sagamas Vedas, data de más de 10.000 años de antigüedad, mucho más antigua incluso que la cábala judía, los yoguis le llaman la no-mente. Yo le llamo, por ejemplo, la supraconciencia. Sabemos que hay un lugar donde todo está creado. Y ahora la física cuántica está descubriendo la teoría de los universos paralelos. En las sociedades antiguas de las tribus indígenas, sobre todo de América, le llamaban el velo de maya, que es el engaño de la percepción de los sentidos de la realidad. Bueno, si tú eres de esas personas que siempre, siempre, siempre has estado en la búsqueda de ese algo más, entonces significa que tienes un don espiritual, porque eso viene desde nacimiento. Somos personas diferentes en ese sentido, desde nacimientos. Hay muchas personas que no tienen esas inquietudes. De hecho, ni siquiera se lo cuestionan. Solamente se dejan llevar por lo que son capaces de percibir por los sentidos. Eso se llama ser empíricos. Lo que puedo ver es lo que me vale y lo que no veo no me vale. En cambio, las personas con esos dones espirituales, aunque no podamos verlo, lo podemos sentir. Y sabemos que hay algo más. Si tú eres de esas personas, significa que tienes un don espiritual. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Si te has identificado con esta primera cosa que hacemos las personas que tenemos dones espirituales, házmelo saber. Dímela ahí. Yo la tengo. Yo tengo. Esta me ha pasado desde pequeño. Yo empecé a leer metafísica cuando tenía 12 años. 12 años. Y además la historia fue muy, muy curiosa. Creo que, mira, siempre que tú hagas las cosas para tratar de ayudar a alguien más, siempre vas a salir favorecido y se te va a bendecir con mucho más que aquello que tú le estás deseando a aquella persona que le quieres hacer el bien. ¿No me lo crees? ¿Quieres saber cómo yo llegué a entender mejor la espiritualidad con esos libros de metafísica es que empecé a leer con 12 años? Pues yo quería ayudar a mis padres. Estaban pasando una situación económica mala y en una mente de un niño de 12 años que no sabía lo que hacer, de repente llamé a un avidente. Cuando mis padres no estaban en casa, llamé a un avidente y me empezó a hablar de cosas, tal, tal, tal. Y cuando ya colgué, me dijo, espera, Arayne, esto ya no te lo estoy cobrando ni nada. Pero hay una cosa que te quiero decir. Tienes que leerte este libro. Y era un libro de metafísica. Que de ahí luego salió toda la saga de la voz de tu alma, porque luego me volqué y empecé a estudiar todo lo que había en el planeta sobre metafísica, espiritualidad, principios universales. Y no solamente a estudiarlo, sino a aplicarlo. De hecho, para la creación de la voz de tu alma, antes manifesté 30.000 euros en menos de tres meses, sin tener ninguna otra posibilidad que no fuera manifestarlo con la mente. Evidentemente, tomé acciones, pero siempre programadas con una nueva mente. O sea, te digo, el que hace el bien para otro más, siempre recibe un bien superior. Mi intención y deseo intrínseco y profundo y genuino de que dé ayuda a mis padres, sin ningún tipo de egoísmo más que el de verles bien, me ha ayudado a prosperar a unas maneras en la vida que no os lo puedo ni describir. Y siempre es por querer buscar el bien a los demás. Muchas veces me pregunta la gente, ¿cuál es tu...? ¿Por qué estás subiendo vídeos a diarios? ¿Por qué tanto? Porque quiero ayudar. Más allá de mis objetivos personales, que también los tengo, los del ego. Pero quiero ayudar a las personas a que conozcáis. Y no solamente que conozcáis, porque estoy seguro que muchos de vosotros ya los conocéis. Esa búsqueda de ese más allá, que es lo que yo llamo el conocimiento de los principios universales. Pues quiero ayudar a la gente, no solamente que los conozcáis, sino que los apliquéis y que os sorprendáis a vosotros mismos con el inmenso poder de la mente humana y que tengáis resultados aplicándolos. Ese don genuino de querer ayudar a los demás es lo que más bendice a la vida. Y de hecho, la abundancia empieza ahí. Bueno, para no enrollarme más, porque estamos con el primero, ¿eh? Y hay muchísimos. Vale, déjame saber aquí abajo, te decía en los comentarios, si tienes el primero. Y vamos con el segundo. Pues el segundo es que te has dado cuenta o te has percatado del principio sensacional que es el descubrimiento más importante de los siglos anteriores, del siglo XX. Porque algunos científicos dicen, es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, para que te lo expliques, antes se creía que nosotros las conexiones neuronales del cerebro las tenías desde pequeño y conforme ibas haciéndote mayor se iban muriendo todas y ya no se regeneraban. Y la neuroplasticidad, lo que descubrió la ciencia, y le puso esa palabra, es que nosotros regeneramos las conexiones neuronales en el cerebro toda la vida. O sea, que hay personas con ochenta y pico, noventa años, que si les das estímulos, siguen regenerando las neuronas. Eso es la neuroplasticidad. Y muchos científicos creen que ese es el descubrimiento del siglo XX, a nivel científico. Pero para mí, es el descubrimiento del mentalismo. Porque, a raíz de la corriente del nuevo pensamiento, empezaron a salir un montón de autores, como Joseph Murphy, Neville Goddard, Emmett Fox, y luego, más adelante ya, a partir del año 2005-2006, empezó, gracias al documental El Secreto, que ha sido muy criticado, porque era como muy materialista. Es que, chicos, la verdadera búsqueda del principio del mentalismo empieza con los deseos materiales. Empiezas desde las capas más abajo a las capas más arriba, donde ya buscas la trascendencia. Pero primero, se empieza con los deseos materiales. Por eso, El Secreto hizo una misión tan, tan importante. Y siempre voy a hablar bien del secreto, porque le abrió las puertas a este nivel de conciencia, que a lo mejor tú y yo tenemos, porque tenemos esos dones espirituales, y ya te has percatado del principio del mentalismo, que es ese descubrimiento sensacional, que para mí es el descubrimiento del siglo XX, pues lo abrió a más personas, a personas que nunca jamás, y han vendido 37 o 38 millones o 36 millones de libros en todo el mundo, a personas que nunca, nunca, nunca se hubieran dado cuenta de esto. Porque si tú te vas a un mundo más oriental, en la India, por ejemplo, ya hay muchos gurús que hablan del poder de manifestación y de la mente. Y es común hablar de la trascendencia espiritual, de la iluminación, etc. Está en la cultura de la gente. Pero en nuestra cultura occidental, nos hemos sumergido demasiado en un materialismo, demasiado... demasiado seco, y nos hemos olvidado de la verdadera esencia del ser humano. Y a raíz de ese deseo de querer manifestar, la gente se ha ido conectando más con la espiritualidad. Y tú, primero eres una persona que no tienes el don espiritual, primero ves el secreto, te llama la atención a tu alma, le llama la atención, porque el alma reconoce la verdad en cuanto la ve, y luego vas investigando más. Y luego a lo mejor llegas a la saga de la voz de tu alma. Y luego acabas haciendo supraconciencia, y acabas haciendo la mente maestra, y acabas descubriendo un mundo y un universo que antes jamás hubieras tenido a tu alcance. Entonces, el segundo es que te has dado cuenta del principio del mentalismo, y que la mente verdaderamente tiene una participación en la realidad, y que tus pensamientos dominantes es lo que ha ido construyendo y tomando forma en tu mundo físico y material. y que cuando miras tu vida para atrás y miras dónde estaba tu mente en el pasado, te das cuenta por qué hoy tienes el presente que tienes. Si te has dado cuenta de esta correlación directa, y la ciencia también ya se ha dado cuenta de que vivimos en un universo participatorio, donde nuestra mente está influenciando en el campo cuántico y atrayendo y creando toda esta realidad, de hecho, hoy en día la física cuántica ya ha demostrado lo que se conoce como el efecto observador, y esto se sabe desde el año 1801, que dice que la intención y la expectativa, es decir, la creencia de una persona al observar la realidad hace que la realidad se comporte de una manera o de otra, con lo cual, la ciencia ya descubrió hace muchos años que a un nivel cuántico, que es la antesala de la realidad, nosotros modificamos la realidad. Y en el mundo material eso acaba manifestándose, solo que va con retraso, porque en el mundo material para poder las cosas manifestarse físicamente tiene que bajar la densidad. Es un mundo mucho más denso que funciona mucho más lento. Por eso a nivel mental todo va súper rápido, a nivel físico las cosas tardan un poco más. Y por eso el gran maestro metafísico Jesús de Nazaret les pedía a todos sus discípulos fe. ¿Por qué? Porque tú has creado la imagen a nivel mental, pero en el mundo físico va con retraso. Y si no tienes fe, entonces pierdes la ilusión, pierdes las ganas o te convences de que eso no funciona y abandonas. Pierdes la imagen mental, dejas de sostenerla y dejan de pasar las cosas y vuelves otra vez al programa anterior. Déjame saber si has entendido esto ahora bien, bien, bien del todo. Entonces, si tú te has percatado del principio del mentalismo, que es lo que enseño en la mente maestra, si te has percatado de que tus pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta, entonces tienes ese don espiritual. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y vamos con el tercero. Pues el tercero es la energía de los sueños y tu experiencia onírica. ¿Qué significa esto? Significa que durante la noche raramente duermes del tirón. Y bien, porque muchas veces te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, a veces tienes sueños extraños, a veces tienes sueños premonitorios. ¿Cuántos de vosotros habéis soñado algo que luego ha pasado? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, por favor. Explícamelo además. No me digas, no, a mí me ha pasado. Cuéntame qué ha pasado, porque luego me pongo a leer vuestros comentarios y me encanta leer vuestras historias. Por cierto, cuéntame también si has tenido ya experiencias con el principio del mentalismo. Es decir, te has puesto a querer manifestar algo con la mente y ha ocurrido. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, porque estoy seguro que todos los que veis los vídeos, cuando luego os ponéis a ver los comentarios de otra gente, de las cosas que han conseguido, eso va aumentando tu fe. Y te vas dando cuenta de que si ellos pueden, tú también. Y que es posible para ti también. Entonces, la experiencia de los sueños, ¿vale? Tienes sueños premonitorios, a veces has despertado dentro de un sueño y has tenido un sueño lúcido, a veces has tenido algún viaje astral, o incluso algunos de vosotros os habéis desdoblado, o habéis hecho un inicio de desdoblamiento. ¿Cuántos de vosotros estabais durmiendo y de repente has notado como que te caías? Te caías, te ibas para atrás o te ibas para adelante y entonces te has asustado, pum, ya has abierto los ojos de golpe. Lo que estaba pasando es que estabas teniendo un desdoblamiento astral. ¿Qué significa esto? Que tu yo energético, porque nosotros tenemos el yo físico y el yo energético, ellos están pegados, y por ejemplo, cuando una persona muere, nosotros tenemos un hilo energético que nos une al cuerpo y eso se le llama el hilo de plata, el cordón de plata. Cuando una persona muere, sale del cuerpo, nosotros todas las noches salimos del cuerpo y el yo etérico, el yo vibracional, el yo energético, viaja por otras dimensiones. Esto lo explica Jean-Pierre Garry en Male, por ejemplo, que es un científico francés, lo explica perfectamente, ¿vale? Con la teoría del doble cuántico. Pues el doble cuántico, que es lo que llamo el alma humana, esa parte de alma, esa parte se desdobla, ¿vale? Pero cuando una persona muere, lo que ocurre es que hay ese desdoblamiento, pero se rompe el hilo de plata, el cordón de plata. Entonces ya no puede volver al cuerpo. Entonces se queda ya en el otro plano. Pero nosotros todas las noches viajamos a ese otro plano. Por eso muchas veces soñamos con seres queridos que han fallecido. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia real en sueños, pero real, que tú te has levantado y has dicho esto era real con algún ser querido que ha fallecido y que ha venido a despedirte? Incluso te ha dado alguna... ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna experiencia en el que ha venido un ser querido fallecido y te ha dado alguna lección o te ha dado algún consejo o te ha explicado algo, te ha dicho tranquilo que esto va a pasar y te va a pasar esto? O sea, ¿cuántos de vosotros habéis tenido esta experiencia? O simplemente ha venido y te ha dicho estoy bien, no te preocupes, tal, y habéis tenido esa despedida que a lo mejor no habíais podido tener en vida. ¿A quién le ha pasado todo esto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué ocurre esto sobre todo en sueños? Porque en sueños el yo energético se separa y se va a viajar por todas esas dimensiones, incluida la dimensión donde nosotros vamos cuando ya no estamos en este plano físico. Cuesta mucho entender esto, pero si tienes el don espiritual, estoy seguro que lo entiendes. Si tienes ese don espiritual de los sueños, déjamelo aquí abajo en los comentarios y vamos por el cuarto. Lo siguiente es la empatía. Tienes una empatía por encima de lo normal. ¿Qué significa esto? Que eres capaz de conectar con las emociones de otras personas aun cuando no estén cerca tuyo. Puedes sentir cómo se siente una persona con la que has tenido un lazo afectivo aunque esté en la otra punta del mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas que tenemos un don espiritual y si tú tienes un don espiritual también te has dado cuenta de lo que Jesús de Nazaret decía todo el rato que todos éramos uno y por eso lanzó la regla de oro que es trata a los demás como te gustaría ser tratado o amarás al prójimo como a ti mismo. Que por cierto, esa regla espiritual está en todas las religiones y todas las espiritualidades y filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque es la más importante. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Y eso se conoce como el principio de no localidad. El principio de no localidad dice que todo está unido o teorema de Bell también. Todo está unido y de esto hablaban premios nobeles como Albert Einstein o Born o Bell. Eran tres tíos que tenían premios nobeles. ¿Vale? Y hablaban del principio de no localidad que es el principio de que todo está unido y que todos somos uno. ¿Vale? Cuando tú tienes un don espiritual eres más empático porque tienes esa conexión con el todo y eres consciente de que tu prójimo eres tú mismo y es tu reflejo y que todos sois uno entonces no hay separación entre ti y las cosas y las personas. Entonces empiezas a bendecir y a valorar cualquier criatura y cualquier ser y cualquier cosa que hay en este plano entendiendo como que tú eres parte de ese plano. Hay una película que explica muy bien este concepto que es la película de Avatar de James Cameron. No sé si la has visto. Es buenísima. Y hay gente que por ejemplo la segunda no le ha gustado porque la ven muy larga y muy aburrida pero está llena de estos principios solamente que solamente lo saben las personas que están conectadas para el resto es aburrido. Es una película pero no, no tiene mucho por ejemplo cuando tenían que sacrificar a un animal para comérselo le pedían permiso al alma de todos los animales. Esto es un concepto muy muy espiritual pero que hay muchas culturas que lo hacen. Por ejemplo los judíos solo pueden comer carne y coche que carne y coche es una carne que ha sido sacrificada sin dolor y sin trauma porque saben que el dolor y el trauma pasa a la carne y luego te lo comes tú y por eso luego a veces comes carne y tienes pesadillas porque el animal ha sido sacrificado con dolor y con malestar y eso se transmite. Eso solamente somos conscientes y lo entendemos las personas que tenemos esta empatía y esta conexión con el todo espiritual. Si tú la tienes déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y vámonos con la siguiente. Pues el siguiente es que vas en busca de tu verdadera esencia de la autenticidad. No buscas ser rebaño no huyes de los rebaños entiendes que las masas históricamente se equivocan y que si estás del lado de la opinión de las mayorías probablemente estés equivocado. Eres una oveja negra descarriada en tu círculo en tu familia en tus amigos más cercanos siempre lo has sido y siempre lo serás y eres una persona que piensas diferente y que te busca buscar y que a pesar de que sabes que todos somos uno entiendes que Dios se manifiesta a través de ti para buscar su individualidad Dios en el universo de la energía como tú le quieras llamar y entiendes que la mejor manera de honrar a su universo o a eso que te ha dado vida es bajo tu individualidad y tu autenticidad a través de la cual expresas tus dones tus talentos y tu propósito. Si tú has entendido esto y entiendes que el secreto está en la autenticidad y que no se puede brillar en estrella ajena cuanto más quieras parecerte a la estrella ajena más brillará la estrella y menos brillarás tú porque le estás dando energía a la estrella ajena. Entonces si tú has entendido que no se puede brillar en estrella ajena y que tienes que brillar con luz propia en tu autenticidad sabiendo que aquello que te diferencia de los demás y que a veces cuando es pequeño es lo que más odias de ti mismo porque te gustaría pasar desapercibido y ser rebaño y que nadie te mirase pero ahora entiendes que aquello que te ha diferenciado un rasgo físico de carácter o intelectual o de emprendimiento o de lo que sea es justamente tu don más preciado y lo que más tienes que trabajar porque en esa autenticidad es donde está el secreto de los secretos. Si has entendido esto no solamente te encanta tu autenticidad sino que la buscas y la promueves y la trabajas entonces has entendido ese don espiritual. No quieres ser masa no quieres ser rebaño quieres brillar con estrella propia quieres tener luz propia quieres tener voz propia y quieres hacer algo auténtico único y original. Entonces tienes el don espiritual déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y vamos con el siguiente. La siguiente es tu capacidad de conectar con otros seres vivos incluidos los animales. Hay personas que los animales están a gusto con ellas y es común que se le acerquen los pajaritos que se le acerquen los perros en el parque los gatos cuando normalmente los animales huyen porque los animales sienten las vibraciones entonces si tú eres esa persona que te manejas bien con los animales es porque tienes ese don espiritual porque los animales captan la energía la vibración y el aura de las personas. Déjame saber si tú tienes esa conexión con los animales tan poderosa y la siguiente es que eres una persona tranquila y sosegada que transmites paz. Eso no quiere decir que no seas una persona de superacción masiva que hagas un montón de cosas y tal pero tienes una serenidad que es poco común eres diferente y esa serenidad y esa paz se transmite y la gente cuando está contigo sale mejor de lo que ha llegado está a gusto está tranquilo y siempre tienes mensajes de ánimo siempre empoderas a la gente nunca no te gusta el chisme no te gusta el drama cuando alguien te viene con sus problemas puede que les escuches atentamente pero no te los haces tuyos y intentas siempre darle la vuelta y animar a los demás y dejarlos mejor de lo que te has encontrado y lo haces naturalmente ni siquiera tienes que forzarlo y no hablo de estas personas que van de gurús por la vida tratando de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer eso no es tener ese don espiritual eso es querer alimentar tu ego hablo de personas que genuinamente naturalmente saben decir la palabra exacta para no ofender el ego de los demás pero hacerle sentir bien y hacerle cambiar ese cambio de percepción para que puedan empezar a vibrar correctamente y a pensar correctamente y a atraer y a manifestar la vida que quieren correctamente si tienes ese don déjamelo aquí abajo en los comentarios otra de las cosas que tenemos las personas con dones espirituales es que nos cuesta mucho concentrarnos en una sola cosa ¿por qué? y eso es algo que es lo que yo más he trabajado en mi vida lo que más he trabajado en mi vida y como fui deportista y yo fui nadador profesional durante 22 años competí a nivel internacional fui campeón de España fui finalista en campeonatos de Europa eso lo cuento en mi historia personal y además pude lograr todo eso después de superar un desafío pero lo que te quiero contar con esto es que la natación me ayudó a enfocarme y a ser disciplinado que es lo que más me costaba porque la gente que tenemos dones espirituales es común que nos encuentres siempre pensando en las musarañas o sea a mí la gente siempre cuando yo era pequeño ahora que me he encontrado gente más mayor que me conocían cuando yo era más pequeño y me decían es que estabas siempre en tu mundo y yo ya y es que mi mundo interno era más rico que el mundo externo era más divertido estaba siempre en otras cosas tenía una inquietud por encima de los demás era muy curioso pero claro estaba siempre mirando mil cosas entonces eso que es un don también se convierte en una maldición si no aprendes a dominarla porque para poder crear y manifestar algo grande en tu vida necesitas concentrar toda tu mente y toda tu intención en un solo punto y eso es lo que más nos cuesta otra cosa importante también que tenemos las personas espirituales como don es que tenemos una sensibilidad muy grande a las críticas ¿por qué? porque somos personas más sensibles de lo habitual entonces como todos somos uno entendemos que cuando alguien nos critica es porque no entiende que tú y esa persona sois lo mismo entonces te duele mucho porque es como cuando te criticas a ti te critica un extraño en la calle si tú no tienes esta conexión con el todo y a ti te critica una persona en la calle te da igual pero si te critica tu madre o tu padre te sabe peor ¿no? pero cuando tienes esta conexión espiritual te das cuenta de que esa persona que en este plano no conoces de nada sois lo mismo y sois parte de la misma familia espiritual entonces te duele más que te critique todavía porque es como le dices pero no entiendes que yo soy tu hermano no entiendes que yo soy de la misma familia que tú no entiendes que estás criticando a una persona que es importante para ti entonces nos suele doler más ese tipo de críticas si te pasa esto y también es una persona que te cuesta concentrarte déjamelo saber aquí abajo en los comentarios bueno otra de las cosas que nos pasa a las personas que tenemos dones espirituales es que solemos sentir una presión en la zona del tercer ojo si tú a veces sientes presión en esta zona significa que tienes muy desarrollada la glándula pineal la glándula pineal es la glándula que se conecta con la supraconciencia entonces es la que expande todos esos dones espirituales otra cosa también es que a veces sentimos de repente reacciones del cuerpo que son extrañas sentimos escalofríos eso es porque tenemos a veces es una confirmación de lo que estamos sintiendo real y a veces es porque tenemos conexión con otros planos de otras dimensiones incluso con seres que no están ahí no los puedes ver pero los estás sintiendo y esto nos pasa muchísimo a las personas que tenemos ese don espiritual bueno pues la última es que a veces tienes momentos de certeza absoluta y de claridad absoluta son momentos casi de iluminación donde de repente o sea te ha pasado esto que de repente hay un día que te conectas de alguna manera y tienes una sensación de paz y de certeza y de tranquilidad y de saber que todo está bien y de entender el universo y de entender el principio del mentalismo y de entender o sea yo por ejemplo la primera vez que no la primera vez que leí sobre el principio del mentalismo sobre la mente maestra la capacidad de manifestar la primera vez que que escuché sobre todo esto tuve una sensación de paz y de certeza porque recordar significa volver a pasar por el corazón entonces yo recordé toda esa información y ¿sabes cuándo fue la primera vez que descubrí eso? en el colegio cuando por primera vez estudié filosofía historia la filosofía y cuando me conecté con Platón y Platón hablaba del mundo de las ideas de los tipos de alma de que nosotros el mundo material es un reflejo del mundo de las ideas y mi alma recordó y reconoció eso como una verdad absoluta ahí tuve un momento de eureka y de tranquilidad de decir wow es que esto es verdad la segunda vez que tuve ese momento fue cuando esa esa vidente me recomendó libros de metafísica lo empecé a leer y dije wow esto es verdad pero la tercera vez es cuando la vida me puso a prueba y yo estaba en la universidad me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera estaba acabando el tercer año y no de repente me quitaron la beca de natación era una universidad privada y no tenía con qué pagar la universidad y tuve que poner a prueba al principio el mentalismo y todo lo que había estudiado de manifestación porque ya no me quedaba más remedio piensa en ello todos nosotros estamos aplazando todo eso lo leemos lo vemos en algún curso lo vemos en vídeos ahí es verdad es verdad es verdad pero hasta que no te pone la vida entre la espada de la pared no te pones a practicarlo verdaderamente yo te prometo que cuando la vida te pone entre la espada de la pared y te pones a practicarlo entonces es cuando sacas todo ese poder como no me quedaba más remedio y no sabía cómo sacar dinero porque no tenía tiempo para trabajar para otro porque entrenaba por las mañanas y estudiaba por las tardes de lunes a domingo pues digo ¿cómo lo hago? solo me queda al principio el mentalismo y lo puse a prueba pues me dieron becas de movilidad del estado me perdonaron multas me tocó un concurso de televisión de 15.000 euros me dieron más becas o sea empezó a pasar una serie de cosas que cuando acabé con todo ese proceso tuve una sensación de paz y de tranquilidad de decir wow lo que acabo de descubrir todo lo que había estado leyendo y lo que mi alma reconocía es cierto y es verdad esos momentos de paz de eureka de ajá lo descubrí ahora lo entiendo son momentos que las personas que tenemos dones espirituales experimentamos más de una vez en la vida bueno déjame saber aquí abajo cuántos de estos dones tienes suscríbete a este canal mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres ir un paso más allá quieres que sea tu mentor en todo esto y que te enseñe desde el principio todo 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 y todos los pasos que tienes que dar súper ordenados para saber exactamente porque una de las cosas que me pasaba y lo estaré haciendo bien lo estaré haciendo mal tal no yo te enseño desde cero todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para que te garantices que tengas resultados entonces te espero en la mente maestra tengo una oferta súper especial para todos los que veis mis vídeos te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web ves a echarle un vistazo porque te va a alucinar y espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo escucha la voz de tu alma vuélvete imparable adquiere una mente maestra nos vemos en la mente maestra y si realmente quieres un cambio en tu vida deja de poner fechas tu cambio empieza hoy empieza hoy mismo la mente maestra y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pagues un día espectacular chao siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar te quiero mucho que pagues un día te quiero mucho tú tienes que iré